Yeah, yeah, yeah It's me Aquí controlo, yo las pongo es a mover Qué calor que es lo que vamos a beber No me sale si su novia a mí me ve Se le calababa así en el piso, nos ponemos a mover El buré, el buré pa' que sude Mi gato mueva en el buré, tamo buena Eso se asume que me luce, que lo abuse Ustedes no me aguantan, roncan, pero torque le hace falta Suelta a ese bobo, póngame todo loco Lo descontrolo mientras bailo, yo sola me aloco Loca, lo muevo rico como le provoca Es evidente que le gusta, si eso se le nota Mátame las ganas de ser chica mala Lo muevo tan rico que se lo dirá Tomamos una latina, me vuelvo al piso pero sigo fina Sin novio, ¿por qué no me va bien eso de rutina? Soy un frenesí, freno no hay si siempre voy a mil Homie, ¿qué decís? Muévete eso, baby, voy a ti Rompe el piso que ese tipo no te aguanta, eso es así Acá mandamos la gata, acá yo soy La que controla yo las pongo es a mover Qué calor queda que vamos a beber No me sale si su novio a mí me ve Se le calababa así en el piso, nos ponemos a mover El buré, el buré pa' que sude Mi gato mueva en el buré, tamo buena Eso se asume que me luce, que lo abuse Ustedes no me aguantan, roncan pero to'or que le hace falta Ya te dije que yo a la luna te llevo y si pecamos por la noche chocolate te doy Tú clica, sabes quién soy, se quitan por dónde voy Yo soy la queen, te creo un king y no pasa de to'y Ponle correa que ya el perro esta que jadea Bellaquea, sola deja lo que solo vea Lealtad pa' la nena y con los bobos se pichea Y si se da, que no crea que de mi booty se adueña A mí me luce DJ, págame las luces Lo que quieran es que con un bobos abuse Lo bajamos, lo subimos, tamo juces No hablamos mucho, tú solita lo deduces Que a mí me luce DJ, págame las luces Lo que quiere es que con un bobos abuse Lo bajamos, lo subimos, tamo juces No hablamos mucho, tú solita lo deduces Aquí controlo, yo les pongo esa más verde Qué calor que es lo que vamos a beber, ajá No me sale si su novio a mí me ve Que se le cae la baba, que se le cae Si nos ponemos ya toditos a mover el booty El booty, el booty pa' que sude Mi gato mueva en el booty, tamo buena Eso se asume que me luce, que lo abuse Usted no me aguanta ni ronca en perotor ¿Qué le hace falta? ¿Qué le hace falta? Ese booty como salta I need JP, smear, baby ¿Qué le hace falta? 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 ¿Qué le hace falta?